¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Hostia, tíos, hoy... A ver, la idea era irme a Monsen, pero el Monsen está súper nublado allí, en teoría ha nevado esta noche. No se ve porque está nublado, no veo si hay nieve desde lejos, pero... El caso es que la cosa está con muy mala pinta, aquí está lloviendo, allí estará lloviendo igual, o más, y bueno, era un día un poco arriesgado. Conclusión, como la idea era hacer bastantes kilómetros, no me he ido al Monsen porque allí a lo mejor me tenía que volver por la nieve, lo que sea. Me iba a salir un día chulo de salida, pero no iba a gastar muchos kilómetros. Así que, nos hemos venido a donde siempre, a donde entrenamos entre semana, que es por aquí por Vigas, y nada, aquí haremos... Me he venido un poco más cerca, más cerca para que salga el de nivel un poco más inclinado, para que el coeficiente salga más inclinado se simule más, se parezca más al del Monsen. Y entonces, pues nada, haremos tres vueltas más o menos al circuito, así ha cortado, no sé muy bien lo que sale. Si no lo hago ha cortado, me salen 19, más o menos. Así, como está cortado, pues habrá que hacer ponernos tres vueltas, creo yo, para que salgan unos 40, le he de sacar unos 40, a ver si podemos, a ver si... Está llovinando muy fino, muy fino, pero no te cala, no llega a calar los pantalones, que por lo menos no vayas el lado de piernas, las mallas, así que... Nada, ritmo de ultra, que es muy tranquilo, muy haciendo, bajamos como un kilómetro por hora, si normalmente rodamos a 12, en plano, 12 y medio, cuando le damos un poco de caña vamos a 13 y pico, pero digamos un rodaje natural, así, sencillo, aguanta, sería en 12 y algo, 12 y medio, en plano, pues hoy a 11 o por ahí, vale, en plano. Muy conservador, porque la idea es eso, hacer un poquito ritmo ultra, vale. Luego, claro, en una ultra luego no vas a, a lo mejor, a rodar a 11 cuando lleve 70, 80 kilómetros, ya eran más lentos, pero bueno, ya me entendéis, vamos bajando el pistán un poco, y simulándolo un poquito, vale. Y ya está, avituallamientos, aquí tengo un problema, es que no hay fuentes, entonces como no hay fuentes, el avituallamiento es el coche, por eso me lo dejo también más cerca, entonces haré una vuelta, llegaré al coche, miraré si tengo que recoger un, drenar un poquito de isotónica, llevo aquí la riñonera, un poco más, ahora es que llevo 7, 8, necesitaré alguno más, para acabar todo, y ya está. Así que nada, día tranquilito, largo, pero tranquilo, de rendimiento, vamos a apretar poco, esta subida la voy ahora a hacer corriendo, porque voy descansado, porque acabo de empezar, pero a lo mejor cuando llegue la segunda, la tercera vuelta, la haremos andando, así como estamos ahora, conservando lo máximo, vale. Bueno, pues venga, luego os voy enseñando alguna toma más, y os voy diciendo cómo va saliendo todo. Bueno, vamos con el asunto, vamos a activar el guayo, que ya se me olvidaba, muchas veces le digo a mi mujer, digo, cuando, bueno, cuando veáis un poco así para horas, cuando veáis muy bien, por ejemplo, le digo, yo activo el guayo, que ya es del móvil, me tiene como amigo, me parece, y ya está, y lo único que tiene que hacer ella es abrir el guayo, que es la aplicación, guayo GPS, con Y, Y, O, y ya está, está aquí, no se ve, que es esto, bueno, es el chiquitito este, el de la redonda amarilla, así medio verde, y ya está, eso lo activamos, tiene que pillar satélite, me dice que active la ubicación, activada, lo que es la antena, digamos, el GPS del móvil, veis, y ahora ya me dirá, dónde estoy, Ángel, ahora se tiene que actualizar, todavía piensa que estoy en vigas, me he aparcado, necesitará unos segundillos, ahora creo que ya se está actualizando, a ver, a ver, calle San Sebastián, todavía no, está en vigas todavía, vamos a ver, a ver si acaba de encenderlo, bueno, da igual, sí, ahora ya está, la urbanización, los manantiales, bueno, ya va, ya va, más o menos, un punto por ahí me tiene, y ya está, bueno, vamos a guardar todo la parafernalia, mira, veis como vengo, pues mira, veis, en un momento se está mojando, riñonera, una mochilita pequeña aquí para meterla, para meter la cámara, y ya está, guantes, tengo otros impermeables, por si la cosa se pone muy fea luego, unos no va a traer de eso con membrana, pero pesan más, así que de momento, pues no, no lo usamos, bueno, ya veis que estamos de fiesta, de chachara, esto es increíble, bueno, corto, voy a guardar todo y vamos a hacer faena, que si no, me va a dar la noche, llevo frontal el coche y todo, por si ya se me alargara la cosa, pero espero que no, el otro día me preguntabais en un comentario, no hay mucho barro, me decís, no hay mucho barro donde vas, no, digo, hombre, yo dejo la huella de la tinafis siempre, mira como está, mira, siempre dejo la huella, y luego me veo porque prácticamente es que él sube nadie más, luego otro día cuando está seco me veo mi huella, digo, mira, aquí estuve yo, y ya está, pero bueno, sí que hay barro, hay algunos charcos, fíjate como está la cosa, yo suelo tener que pasar aquí por el lado siempre, un poquito aquí esquivando como puedo las ramas y aguantando un poquillo el, el noto meter las, las pambas dentro, pero sí que hay barro, eh, mira, aquí hay barro, y aquí yo pruebo un poquito, y bueno, no se comportan mal, a ver, no va a ser una speed cross, está claro, no es específico de barro, pero no se comportan mal, se comportan bien, yo creo, por los tres dientes, por los tres dientes estos, que hay tres, uno, dos, tres, son salientes, están como más profundos, como más, más bajos, y entonces ahí te da ese extra de agarre, que sobre una mixta, porque es una zapatilla, que no es específica de barro, pero sobre una suela mixta, te la mejora con esos tres dientes, por cada lado, y bueno, ya digo, agarra razonablemente, siempre iremos un poco como patinando, encima del barro, nunca vamos a ir bien agarrados, el barro se mueve por debajo, incluso aunque tú te agarres, por debajo se desplaza tuyo, no vamos a poder hacer maravillas, pero bueno, cumplen, para una cosa esporádica, a lo mejor C gama, no va a ir a C gama, que son 42 con estas bambas, primero por ser un poco pesadas, para 42 kilómetros, segundo porque no son específicas de barro, pero ya te digo, para una cosa que te encuentres normal, una carrera, una entrevista, encuentres un tramo de barro, lo solucionas, o sea, suficiente, para algo no muy pro de barro, suficiente, tienen ese extra de las tres dientes, esos grandes, que van bastante bien, pues ahora ya es piedra, en vez de que ahora ya hasta arriba no hay barro, es ese tramo, sobre piedra se comportan muy bien, sobre todo porque, cuando bajas, aunque tú metas el pie mal, aunque tú metas el pie ahí mal, la suela es como un poco tanque, es rígida, un poquito rígida, no es tan flexible como otras, ya sé que está mojada la cámara, pero como lo del repaso va a ser peor, creo yo, vamos a ver, a ver si ve un poco mejor, no sé, ya digo, sobre todo para bajar la técnica, son muy buenas, porque son como más, como si tienen una rueda más grande, son más o menos de horma ancha, bastante ancha, la planta del pie de metas es ancha, el talón es ancho, es estable, no es muy flexible, entonces cuando tú, se trata de meterte por un sitio, donde encuentras piedras gordas, que pisan mal, una piedra gorda un poco ahí, digamos que te permite más errores, que una zapatilla voladora, una zapatilla voladora no te permite errores, donde entras, se flexa, te puede, notas más el dolor, si pisas en una piedra de canto, lo notas más dentro de la planta del pie, esta lo anula bastante, entonces ya te digo, para subir, no son tan rápidas, como una Alpine Pro, por ejemplo, una Alpine Pro subes, que flipas, subes muy bien, pero para bajar, la Alpine Pro va bien, pero es un poco más estrecha de talón, entonces de cara a estabilidad, es más estable esta, porque tiene la suela, la parte del talón más ancha, y es un poquito menos flexible, cada cosa, ya sabéis, como comparte un todoterreno, comparte un Ferrari, que lo decíamos el otro día en las fotos, el todoterreno, te puedes meter por aquí, pero en asfalto, ya sabes que vas mal, y al revés, no hay más, mira, había algo más de barro, luego ya paro de grabar, que si no, se me ha estado de noche aquí, haciendo los 40 kilómetros, ves barro, un poquito, bueno, no está muy, aquí está un poquito durito, pero bueno, sí hay de todo, una tierra roja esa maja, a mí me gusta esta tierra roja, te da otra alegría, que no una tierra más blanquecina, ¿no? ves, ahora, ves, ahora, he metido el pie aquí, ves, pues se te va, ves, se va, pero claro, es que se va todo, tú puedes agarrar arriba, pero debajo, ¿qué pasa debajo? que debajo se te va, entonces tú agarras arriba, pero debajo se va a desplazar el barro, entonces, bueno, agarra, pero, de no ser que ya agarramos unos crampones, pues, algo se va, se trata de aprender un poquito, a ir un poquito patinando un poco, inestable, estable las manos un poco abiertas, y lo más estable posible, punto de control, tiempo malísimo, solo nos hemos dedicado a grabar y andar, o sea que, mal vamos, bueno, 3 kilómetros 360, no me queda nada, 36, 37 kilómetros, ahora me voy a guardar la cámara y ya, solo pasaría por algún punto de control de kilómetros, 10, 20, 30, 40, lo que sea, ya está, pues si no lo hago, vamos a darle para abajo, mirad el bocata que tengo, aquí ya, que le he metido ya un viaje, es nada, es simplemente, no tiene ningún secreto, se me caen las gotas del agua, aceite y azúcar de caña, no tiene ningún secreto más, ya sabes que yo no me tocarne, vale, pues nada, primer punto de evitoremento, que en realidad, prácticamente no voy a renovar casi nada, porque yo creo que hasta, llevo agua suficiente para otra vuelta, isotónica, o sea que llevo de todo, o sea que solo voy a dejar, quizá la cámara, guantes, que no puedo dejar tampoco los guantes, pero está lloviendo todo el rato, bueno pues, así vamos, si luego me mojo más, ya echaré la capucha, que la llevo aquí guardada, aquí detrás, y si no pues así vamos bien, porque nos mantiene húmedo, pero más fresco, o sea está un poquito húmedo, porque algo te entra, que llevo enganchado el pelo, bueno pues esto te mantiene un poquito así, que estás húmedo, pero tampoco te enfrías, no es como sin nada, y voy mejor que si me pongo una capucha, voy demasiado caluroso con la capucha, y ya está, aquí llevamos por ropa de repuesto, ves, llevo otra camiseta, tengo dos de estas térmicas, llevo otra por si acaso, la otra gorra, calcetines de repuesto, calcetines de repuesto, de todo, orejones para repostar más, absolutamente de todo, si tuviera algún problemilla de dedos, pues cinta, para forrarme algún dedo, en fin, un poquito de todo, geles, geles, de todo, de todo, venga, vamos a, mira como está la montaña, mira como está, está, pero bueno, mientras sea llovina floja, no hay problema, cascos nuevos, cascos nuevos, van muy bien, muy bien, mucho grave, y luego te lo aflojas un poco, y te da un tono más agudo, con menos, menos grave, menos batería, que el que quieres más, aislarte más, pues te lo aprieta, entonces va a tope, boom, 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 seguimos, sí, ahí con el super palo, bueno, tenía que guardar en el coche, pues nada, aquí estamos de nuevo, kilómetro 23,8, llevamos muy lentos, ahora me lo ha pausado, 2 horas 54, super, super, 20, ¿cuánto he dicho 24? 23,8, madre mía, claro, deberíamos ir a, 2 horas y media, no llega, ¿no? para ir a 10 por hora, imposible, pues nada, nos estamos tomando con calma, vamos estirando la espalda también un poquito, ahora me voy a estirar un poquito así, y tal, la cintura, para no machacar, y nada, vamos a renovar existencias, este no he renovado, es el de antes, el primero, el primero de todos, y he podido dar dos vueltas, bueno, 24 kilómetros, no, y he pegado un trago de agua, todo aquí, entonces ya lleva esa pequeña ventaja, ahora vamos a rellenar bien, no hay mucho más, me he traído también, bizcocho por si acaso, aquí un poco de todo, ahora me he comido el trocillo de bocadillo ese que me queda, me lo voy repartiendo en pequeños bocados, para no cargar digestión, y ya está, pues venga, vamos a seguir, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿hay una música? que flipas, pero que flipas, a ver si se puede escuchar con este, es que flipas, Dios, bueno, así no se pilla, porque claro, no se oye el grave bien, pero bueno, ahora me coloco esto, bueno, pues nada, muy buenas sensaciones, vamos a darle otra vuelta, estamos en la tercera, terminada, se ha apagado, vamos a moverme un poco, viene, despiértate, 35 kilómetros, 670 metros, 945 positivos, ya está, ¿vale? vale, pues, venga, me meto la cámara aquí, el bolsillo sin palo, vamos a dejar los guantes, vamos a dejar los arreos estos, que ya hace calor, nos vamos a arriesgar, nos queda una hora, una hora diez, para hacer esa vuelta, creo yo, un poco más, quizás si hacemos dos más, saldrían 14 en esta vuelta, y nada, vamos a arriesgarnos un poquito, porque parece que la cosa se aguanta, como mucho nos vamos a mojar media hora, algo así se pone a llover, espero que quede algo así, nos quitamos esto, y nos vamos a meter las alpines, pero que las tengo aquí, reservaditas para las ocasiones, para disfrutarla en el último momento, en la última vuelta, como si fuera al final de carrera, bueno, en fin, tonterías mías, venga, vamos a ponernos las alpines, y vamos a ponernos en plan ligero, esto nos lo vamos a mandar a tomar por culo, y nos vamos a quedar solo con esto, venga, ahora, menos mal que siempre me miro, porque a veces empiezo a hablar, empiezo a hablar, y no, está grabando desde la cámara, está arrancando, bueno, pues aquí vamos, 37 kilómetros, unos mil positivos, no muchos positivos, están saliendo menos de los que esperaba, quería hacer, pero no, como el Monsen, para hacer positivos ninguno, allí claro, las subidas finales, son muy inclinadas, y se ganan muchos positivos en poco rato, aquí pues no, no está tan sencillo, pues nada, aquí vamos con las alpines, ya sabéis, nos la hemos cambiado, y, sí que se notan, sí, se nota un poquito más animado para subir, pesa un poco menos el pie, no, no pesa mucho, porque, son 40 gramos, no es una cosa, bestial, pero si vas cansado, pues parece que sí que se nota un poco, bueno, pues nada, vamos a hacer una vuelta, son 12 Ks, y de esa vuelta, más los 36 que llevamos, al arranque de esta vuelta, y trataremos de hacer dos por ahí, que nos perderemos por algún lado, para hacer dos más, y ya nos quedan unos los 48, da un poco de pena, ¿no? Hacer 48 no es del 50, las locuras de siempre, ¿no? ¿Qué coño hacer 38? ¿Por qué no hacer 40, no? Es un poquillo más, son 10 minutos más, 10-12, como mucho, y vale la pena, así que nada, a ver si podemos hacer los 50, y ya está, un entreno buenecillo, un poco corto de nivel, pero es lo que hay, en esta zona, pues no hay mucho más, y el Monsen, pues lo que decíamos, estaba muy peligroso hoy, está muy delicado, allí no habría casi nadie arriba, yo solo allí, tengo que ir en plan ligero, para que no cueste mucho correr, y eso implica que, si te pasa algo, tienes mucho frío, está muy, muy fresco, de ropa, entonces no era, no era el día, cuando no es el día, yo anoche ya, ya lo, lo iba pensando, digo, hostia, como iba mirando todo el rato, la previsión del tiempo, y ya lo había, digo, hay algo que te dice, no lo hagas, y no lo he hecho, me he venido aquí, que es conocido, como mucho, hasta con un coche, vienen a buscarme, no está mal, llevo el guayo en marcha, ya lo sabéis, en teoría, mi mujer, sabe en todo momento, donde estoy, eso es malo, que la mujer sepa, en todo momento, donde estás, muy peligroso, bueno, fuera de broma, aquí seguimos, estamos intentando correr todas las subidas, estamos intentando correr todas las subidas, todas, ya que es la última, hacerla un poquito, bien hecha, con esfuerzo, bueno, pues ya llevamos maratón, 42,280, 1.200, 1.195 positivos, y un tiempo malísimo, 5 horas, o 5 y pico, es muy, muy, muy largo, muy largo, es demasiado lento, para, para maratón, con tan poco desnivel, pero bueno, los avituallamientos, para darte allí, entretiene mucho, no es como, llevarlo todo, y solo moverte, no te paras en el coche, cambia mucho la cosa, pero bueno, también he salido, quizás, demasiado, conservador, que demasiado conservador, y la verdad, que me encuentro bastante bien, pero, tenía un poco el miedo, digo, vamos a ir tranquilos, vamos a ir tranquilos, vamos a ir tranquilos, y la verdad, que voy yendo bastante bien, ahora voy a enseñar un punto, el punto de escape, de esta ruta, que está súper bien, aprovecharé así, para diseñar eso de mi mujer, para que si tiene que un día, venir a buscarme, sepa dónde es, es la carretera de San Feliu, que viene por aquí, entonces, nosotros nos salimos aquí, también he metido a veces, por ahí para arriba, pero bueno, no hay mucha cosa, es montaña, y ya está, entonces aquí lo bueno, es que si te encuentras mal, que te encuentras jodido, te vienes por aquí, te paras aquí, llamas a que sea, familiar por teléfono, y le dices, vente para acá, y con el coche, por la carretera, se puede llegar hasta aquí, te esperas aquí, y ya está, y de hecho, aunque incluso no sepan, la subida que es, la salida, tú lees tal carretera, y la van haciendo, y cuando te vean aquí parado, ya te ven, ¿entiendes? te paras aquí, es un buen sitio, la verdad, es que, hay que, bueno, si se puede, yo antes no conocía este trozo, pero bueno, si al final lo conoces, coincide, ¿no? que dices, hostia, mira, esto se lata el carretera, es muy bueno tener un plan de escape, te encuentras, yo que se jodido, y allí arriba en la antena, esta mujer dice, hostia, para el otro lado, se me hace muy largo, lo que sea, pues te vienes para acá, y te sales aquí a la carretera, ya está, razonablemente, no está mal, vamos a seguir, que si no, no va a salir el tiempo, ni de coña, bueno, el tiempo ya no sale, ni vamos, ni, vamos a hacer seis horas, o algo así, pero bueno, pues seis y pico, ahora tenemos que llegar a, a un punto, en el que yo ya tengo controlado, que tengo que tener 46 kilómetros, si no las tengo, me tengo que volver para atrás, que es lo que voy a hacer, porque no llego, no llego imposible, llevo 42 y medio, tendré 44 y medio, cuando llegue a 45, me tengo que volver para atrás, un kilómetro para acá y para allá, y ya desde ahí me dejo caer, cuatro kilómetros hasta el coche, tal como lo tengo ya parcado más cerquita, y en principio saldrá a los 50, a ver si suerte, y una vez que llegue al coche los tengo, que no le pasa con muchas pedras, que coño, me falta medio kilómetro, vuelta corriendo para atrás, pues, os acordáis de lo que decíamos el otro día, ¿no?, de adductores y soas y todo el rollo, pues ves, ahora yo por ejemplo voy castigado, no me duelen, pero sé que van ahí un poquito tocados, ¿vale?, que van usados, entonces yo ahora no tengo que apretar, yo ahora tengo que subir despacio, no puedo meterle acelerones, como, ¡guau!, no puedo meterle acelerones, porque adductores y soas, que yo no entiendo, ya sabéis que yo no entiendo bien, que son músculos muy jodidos, muy jodidos, que están aquí delante, que están lanzando la pierna hacia delante, mucho ojo con esos, porque eso, en un tirón, en un estirón, te lo jodidos, son músculos muy difíciles, están como un poco, no están localizados fácil como un gemelo, que lo tienes a la vista, están más escondidos, incluso muchas veces cuesta que el fisioterapeuta, te encuentre, qué es lo que tienes exactamente, ¿me entiendes cuál es la fibra que tienes tocado?, que lo encuentran, ¿no?, pero que quiero decir que, soas, aductores y tal, mucho ojo con eso, entonces, vamos a seguir, entonces, todo lo que sea subidas, no darle acelerones, no darle apretones, subir despacio, conservando y ya está, al ritmo que te permita, natural, que te deje el cuerpo en ese momento, que vas cansado, pues a lo mejor vamos andando, o vamos así, pasito corto, suavecito y con cuidado, ya está, hay que conformarse, es lo que da el cuerpo, no da más, pues ya está, no da más, pero no meterle tirones, así yo cuando acabe, yo mañana, en principio estaré cansado, pero no tendré dolores específicos, en principio, solo estaré cansado, porque no he forzado demasiado, en velocidad, en potencia, ningún músculo, solo los he cansado, ¿vale?, eso va bien, porque luego, o mañana por la tarde, o al martes, o es domingo, o al martes, cuando te toque correr, correrás, con un poco de cansación, pero no tendrás, ninguna micro lesión, micro rotura, de ninguna fibra, si tú hoy, yo cuando esté acabando, digo, venga va, spring al último momento, por esa tontería, de meterle caña, a lo mejor en el último momento, caña, me refiero un poco rápido, te vas a quedar, más tocado, de lo que deberías quedarte, en este entreno, no vale la pena, yo que sé, te vas a quedar, como si hubieras hecho, 10 kilómetros más, de lo que has hecho, no es tontería, entonces es eso, te haces el entreno, y ya está, y fuera, y a conservar, mañana será otro día, subiendo, pero despacito, poco a poco, que si no hace más dura, pues más despacio, será de dura la cuesta, pues más despacio, ya está, ahora debería llevar 46, y llevo 44, 300 más o menos, 240, entonces ahora, nos damos la vuelta, nos vamos para abajo, de nuevo, ya llego aquí, llegamos aquí, por ahí subimos a la antena, por ese camino para arriba, y por ahí bajamos ya de vuelta, nos volvemos de nuevo, para San Feliu, un poquito, hasta que yo vea, que los 44, 300, se convierten, en 46, y entonces ya nos podemos dejar caer, porque fastidia mucho psicológicamente llegar, prefiero gastar tiempo aquí, que no abajo, me fastidia mucho, cuando llegas abajo, y ves coño, un kilómetro, y ese kilómetro cuesta hacer los errores, te pones por ahí a tirar, a volver para aquí, coño, no se gasta ese kilómetro, entonces prefiero aquí, dejarme caer, vuelvo a subir un poquito para arriba, que saldrá un poquito más de desnivel, y ya está, y ya voy con la faena hecha, si puede ser, nos está yo vengando, pero bueno, como decía, digo ya, no me puede pillar demasiado rato, vamos aguantando, que penita, mira, me queda este trozo de orejón, este trocito de orejón, que me lo voy repartiendo, que es el último que me queda, para hacer 5 o 6 kilómetros, y ya, ahora ya no me he cogido isotónica, porque ya la fase, como de muchas horas, bueno, voy a hacer 6 horas, no llevo todavía 6 horas, y ya el cuerpo, la isotónica ya lo sabéis, yo antes en el 25 la cambiaba, y luego ya sabéis que conseguí, aguantarla más tiempo, más horas, pero ahora ya más o menos, ya este tramo, ya prefiero ir con agua, orejones, y ya está, y como le he cogido 4 bocados ahí al bocadillo, que me he quedado un poco, que me parece que, no me lo he acabado, increíble, un bocadillo chiquitín, y le he dado 2 bocados cada vez, para no hacer digestión, bueno, a lo que vamos, llevamos desde el kilómetro 28, que es el donde entra el muro, donde empieza el muro, hasta el 46,29 que llevamos, 46,300, que llevamos, casi 20 kilómetros, 18 kilómetros, tirando de grasa, ¿vale?, es verdad que comemos, ojo, isotónica tal, y eso nos da un apunte, pero, como vamos despacio, no hay problema, le da tiempo al fuego de, a la hoguera, digamos, esto es como una caldera, si tú vas lento, tú gastas tantas calorías, gastas pocas, porque vas lento, vas haciendo, entonces, el fuego de las grasas, da suficiente, para mantenerte, ¿me entendéis?, si tú aprietas mucho, el fuego de las grasas, no da, suficientes calorías, para lo que tú estás quemando, corriendo, porque vas a un nivel más fuerte, ¿vale?, por eso es importante, pasar siempre, que os lo digo, siempre el muro del 28, hasta el 33, es importante siempre, y siempre digo, ¿cuánto lo vino a maratón?, para que la gente, no se meta mucho en el muro, y que no se haga muy largo, le digo siempre 28, yo no sé, en los directos, siempre digo 28, pero si podéis llegar al 33, fabuloso, porque os coméis el muro, lo saltáis justo, y simplemente es eso, del 28 al 33, muro, del 33 para adelante, todo guay, todo guay, bueno, ya me entendéis, relativamente, luego otro muro, a partir del 55, hay otro muro, muy bien marcado, en el 55, yo por lo menos, cuando hacía, tiraba de hasta 70, por ahí, en el 55, tenía otro muro, y luego, ahora no recuerdo bien, si a 60, 65, hay un segundo aliento, un tercer aliento, que es un momento, en el que te encuentras, bastante bien, y vas bien, sobre todo se nota, porque has adelgazado, o sea, tú vas corriendo, tú vas con tanta grasa, como vas quemando, tú te estás adelgazado, te estás perdiendo peso, pues en el 60, a 65 por ahí, el cuerpo, ha pedido tanto peso, que le va bien, a ver cómo te diría, va reventado, pero por otro lado, como ha adelgazado, va ligero, y yo creo que es eso, porque yo lo notaba, ahora no hace una gotilla de tanto, ya no, no sabría deciros ahora mismo, reciente, pero cuando lo hacía, se notaba eso, que ibas tan delgado, que volabas, bueno, es un decir, ¿no? Seguimos con el tracito este, dosificando, 46 kilómetros, 650 metros, bueno, ya vamos bajando, ya nos queda, muy poquito, estamos en los, 49, 130 metros, o sea que más o menos, nos pueden quedar, es unos dos kilómetros, algo así, yo creo que, 52, yo creo que saldrán, y si no salen, me vuelvo para atrás, y me faltan 200 metros, para que salgan, que cuesta mucha tarde, para que hagan, 51, 900, 800, vale, así que nada, vamos bajando, ya se notan las piernas cansadas, no tienen la misma velocidad, para esquivar piedras, vamos haciendo, pero, no se puede ir tan, va un poco más dolorido el pie, el talón, de, tanta pisada, y tanta pisada, pero bueno, vamos haciendo, aprovecho, que así no pierdo, no pierdo tiempo, que pajada, esta es la tirada oficial, de la semana 18, de la 20 semanas, de la preparación, de la Ultra del Monsen, ya sabes que tuve lesión, y entonces tuve, casi dos meses, que no puedo entregar, todo lo que quería, y entonces hemos, metido pico al final, último mes, mes y medio, pero bueno, la sensación ha sido buena, que hemos podido, recuperar rápido, el kilometraje semanal, que queríamos hacer, o sea que muy contento, hoy me ha molestado, en algún momento, la espalda, pero luego se me ha pasado, ahora bastante bien, o sea que contento, a veces son quejicas, el cuerpo es un poco quejica, a veces se queja, pero realmente está bien ya, pero le queda como el quejarse, ¿no? ¿Entendéis? A veces le queda un poco el remanente, de que no está acostumbrado a esa carga, y dice, hostia, se queja un poco, pero bueno, hay que aprender a entenderlo un poco, hola, bueno, pues seguimos, lo que decíamos, esta semana 18, domingo, nos queda semana 19 descarga, semana 20, hasta el sábado, que es la carrera Ultramontsense 74, 4K, es 4.500 positivos, descarga, ¿vale? ¿Cuánto es la descarga que vamos a hacer? Vamos a hacer la tirada larga, unos 10 kilómetros más baja, 10 o 12, o sea, 38, 40, 42 kilómetros, la tirada larga de la semana que viene, y luego la siguiente ya es la Ultra, o sea, que ya la tirada larga será más fuerte, y ya está, estamos haciendo, por curiosidad, el desnivel de la carrera, semanalmente, es decir, intentamos hacer siempre cumplir, que si la carrera tiene 4.570, está haciendo al menos 4.570 positivos, a lo largo de la semana en total, lo ideal, pues hacerlo en terro, es una tirada, pero, no somos supermanes, no tenemos tiempo, ni ganas, eso es muy duro, entrenar una carrera, una Ultra, con distancia de la misma Ultra, y el nivel, es muy duro, y no, no se suele hacer, y ya está, estamos intentando hacer un kilometraje, que casi doble, semanal, la distancia de carrera, ahí sí que lo estamos haciendo bastante bien, hemos hecho, creo que las semanas anteriores han sido, creo, ahora de memoria, 117 kilómetros, 123 kilómetros, 135 kilómetros, y estas saldrán, 145 kilómetros semanales, o sea que, si son 74, serían, 150, o 148, sería el doble, o sea que estamos cumpliendo con creces, la norma de entrenar al menos, semanalmente, la distancia de los 74 de carrera, no los pasamos, aún así, por edad, por lo que sea, yo no saco grandes tiempos, ya lo sabéis, no saco grandes, pero bueno, yo voy contento, voy con el trabajo hecho, al final es un poco, cosa personal, reto personal, estar orgulloso de lo que uno hace, es decir, yo me veo contento de que voy progresando, y al final es así, estamos en 50 años, se supone que ahora cada vez vamos corriendo menos, o sea que si podemos incrementar, tiradas, pues fantástico, yo creo que nos podemos dar por satisfechos de sobra, de sobra, ya os digo, así que, nada, vamos ya llegando, 50, 60 metros, hostia, me va a faltar, eh, para los 52, a veces hay que volverme 500 metros para acá, y 500 para allá, para hacer un kilómetro más, ¿cómo van las alpines pro colegas? ¿cómo van? ¡Qué increíbles! ¡Increíbles! ¿Cómo ruedan? Las colegas, increíbles, ¿cómo? Es que van sueltas, castigan un poco más el pie que una ultra, porque la suela es un poco más flexible y tal, cansa un poco más el pie, ¿eh? Pero ¿cómo ruedan, tíos? Bueno, aquí lo bajamos, nos quedamos aquí, me quedan 100 metros para llegar al coche y ya está, y ahora ya pararé el cronómetro, 52, 370 metros, 1.320 positivos, ya se me ha pausado, muévete, 1.320 positivos, no hay mucho más que decir, 5 horas 49 según esto, pero son más, son 6 horas 25, la buena, la que duele, es 6 horas 25, no hay más, es la real, la otra descontando los avituallamientos, que se habrá hecho autopause, ¿vale? Que está bien, porque así tú cuentas, cuánto es lo limpio y cuánto es lo que has perdido en avituallamiento, está bien el dato, pero al final hay que quedarse que una carrera no te van a descontar los avituallamientos, 6 horas 25, bueno, vamos al coche, aquí lo bajamos todo, creo que no está mal, entreno oficial, ha salido un poco del nivel, tiene que haber salido más, pero aquí no se encuentra fácilmente, venga, yo creo que ya está, no iba a decir nada más, ya os pongo luego lo que he gastado de todo, queda muy bien a todos, adiós, adiós, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.